Miles de hispanos asistieron al gran evento en conmemoración del Día de la Tierra, que se realizó en varios lugares de la ciudad de Nueva York, invitando a los neoyorquinos a que no usen sus vehículos y usen la transportación pública solo por un día, en conmemoración del Día de la Tierra. La avenida San Nicolás fue cerrada desde la calle 181 hasta las 190 desde tempranas horas de la mañana. Hoy es celebrando el Día sin Carro, pero en la celebración del Día sin Carro en honor a la Tierra, San Nicolás se convirtió, igual que Broadway, de la 47 a la 14, es un día de ciencia, de arte, de música. Tuvimos a Rubi Pérez en esta tercera ocasión. Hoy se inicia una nueva forma donde todos los años vamos a tener un gran artista, pero hoy es uno de muchas celebraciones. Bueno, estamos aprendiendo acerca de cómo cuidar y preservar nuestra tierra. Hoy es un magno evento donde IDANIS, en conjunto con tantas otras organizaciones y políticos, están haciendo un llamado de concientización para que aprendamos a cómo cuidar nuestra tierra. Es importante que aprendemos para que podamos tener nuestra tierra para próximas generaciones. Que se amen, que quieran a su patria, que no se olviden de su país, que recuerden que cada vez que ellos abandonan su país y no vuelven, otra nacionalidad se apodera de la parte que ellos están dejando. Que amemos nuestro país, que le digamos que sí a la patria, a los pensamientos de Juan Pablo Duarte y de los patricios. Que cuidemos nuestro país, es país hermoso, todavía tenemos muchas cosas hermosas. Un día sin carros en la ciudad de Nueva York se viene realizando por tercer año consecutivo como una iniciativa del concejal por el Distrito 10 y Danis Rodríguez y varias organizaciones comunitarias para concientizar a la población de la importancia de cuidar el medio ambiente y nuestro planeta. Una iniciativa excelente del concejal, creo que la puso en China y el apoyo de los negocios, y los negocios del área, bueno, tuviste la algarabía que tenía la gente con Rubi Pérez en la tarima ahí, excelente trabajo. Muy bien, muy bien, muy bien, me gustó demasiado. Excelente, debería ser esto cada año. Y lo mejor de la atracción, Rubi Pérez, ¿qué más se puede pedir? La avenida San Nicolás estuvo cerrada al tránsito vehicular, por lo que el público pudo caminar a pie y disfrutar al aire libre de muchas diversiones y presentaciones artísticas como la del merenguero dominicano Rubi Pérez, quien puso a bailar y gozar a todos los asistentes al gran evento en conmemoración del Día de la Tierra. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. ¡Gracias! 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 ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sigue!